Y vamos a entrar ahora en detalle con el periodista Fernando Valls de lainformación.com. Las opciones a suceder a Mariano Rajoy y todo lo que puede pasar en las últimas horas de campaña. Tenemos conexión en directo con él. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una encuesta del Confidencial da como ganadora Soraya Sánchez de Santa María. Si finalmente es una de las favoritas tras esa votación del 5 de julio, podríamos asistir a un duelo de mujeres por la presidencia del Partido Popular. Sí, es perfectamente posible que las dos mujeres con opciones a presidir el PP pasen esta primera criba de la primera votación del 5 de julio. Y lo habéis dicho muy bien, la palabra es duelo, porque yo creo que si pasan ellas dos sería la batalla más encarnizada que viviríamos. La situación entre ambas candidatas es muy tensa, siempre lo ha sido, pero en este caso donde se juegan no solo ser presidente del PP, sino su futuro va a ser todavía mayor. Y es que cualquiera que gane de las dos, pues evidentemente prescindirá de la otra y de sus respectivos equipos. Por lo tanto, veremos como una de las dos se va a quedar en el camino en el futuro PP, porque ya te digo que lo que hay es odio entre una y otra. El candidato del que más se está hablando es Pablo Casado, que promete recuperar los valores e ideas del espectro liberal conservador. ¿Es solo un discurso? ¿Ve capaz este candidato de plasmarlo en medidas concretas? No, yo veo a Casado que ha apuntado y ha organizado y está protagonizando una campaña bastante agresiva, con medidas concretas, por ejemplo, la rebaja de diferentes tipos de impuestos, la eliminación de otros tantos, como donaciones o sucesiones, cómo ha propuesto poner a la persona en el centro de su campaña, cómo propone recuperar a esos votantes que se han ido a Vox o a Ciudadanos. Es decir, es el candidato, yo creo que, y lo está valorando la gente interna en el PP, qué mejor campaña está haciendo. Por lo tanto, Casado le veo con un programa fuerte, sólido y con posibilidades reales de pasar a esta primera criba y de ganar el próximo 20-21 de julio. ¿Cuál es el candidato que suscitaría mayor entusiasmo y que sería capaz de regenerar el partido para que volviese a gobernar con un programa propio? Bueno, bajo mi punto de vista, la opción de Casado es la que más simpatías internas en el PP concita debido a que es una persona que no ha estado en el gobierno, que no ha tenido que tomar decisiones, que tampoco ha estado relacionada con antiguos cargos que ocuparon puestos y que actualmente o se encuentran en prisión o están relacionados con casos de corrupción. Y una persona, digamos, que aunque ha estado en la cúpula del partido, porque hasta ahora ha sido vicesecretario de Comunicación, ha estado alejada de todo lo que han supuesto los gobiernos anteriores, tanto el de Rajoy como el de Aznar. Yo le veo una persona con posibilidades reales de llegar a la presidencia del PP. Una de las reclamaciones que hacían muchos candidatos era la petición de celebrar un debate televisado entre todos los aspirantes a suceder a Rajoy. Finalmente parece que será entre los dos favoritos escogidos el próximo día 5. Quedan 72 horas de celebrarse. ¿A quién hubiese perjudicado este debate público? Bueno, yo creo que si hubiéramos visto un debate entre los seis candidatos, yo creo que la mayor perjudicada sería Soraya Sá de Santa María, porque lo que estamos viendo en campaña es un prácticamente todos contra Santa María. Y es que, bueno, pues vemos como la rivalidad que hay con Mariano de Cospedal es evidente, la rivalidad que hay con García Margallo es evidente, la rivalidad que hay con Pablo Casado es evidente, es decir, yo creo que es la candidata que más enemigos tenía. Yo creo que hubiera sido la mayor perjudicada. Ahora bien, un debate a dos ya después del 5 de julio, pues bueno, sería un cara a cruz con la única incógnita de ver a quién convence el mayor número de compromisarios posibles. Muchos hablan del riesgo de ruptura dentro del propio Partido Popular. ¿Es este el motivo que explicaría esta campaña tan blanda, en la que no hemos visto apenas enfrentamientos? Pues sí, es una explicación, porque el riesgo de ruptura en el PP es bastante elevado, después del día 20 y 21. Hemos visto llamadas a la unidad, pero evidentemente quien se quede en esta carrera pues va a tener serias dificultades para seguir en la política. Si gana Mariano de Cospedal, el equipo de Soraya tendrá serias dificultades para continuar, y si gana Soraya, pues el equipo de Cospedal se verá defenestrado. Yo creo que el PP tiene un serio peligro de ruptura a partir del día 20 y 21, y veamos lo que ocurre, porque yo lo comparo con la situación que se dio en el PSOE, es decir, ganaba Pedro Sánchez, ganaba Susana Díaz, y el equipo contrario iba a ser defenestrado. Pues eso es lo que puede pasar en el PP el próximo 20 y 21. Un equipo ganador y el resto pues que quede fuera de la carrera política. Fernando, gracias por tu análisis y muy buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches.